Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un condecorado veterano de la guerra de Vietnam toma la justicia en sus propias manos cuando su mejor amigo es acabado y la policía se muestra muy lenta para resolver el caso. Así que hoy veremos un tipo duro. La historia comienza con un tipo llamado Frank Vega. Él comenta que su historia comienza en este autobús, la misma ruta que tomaba siempre, pero ese día fue diferente, algo que estaba por pasar, cambiaría su vida para siempre. Pronto nos enteramos que Frank ha pasado por algunas cosas difíciles en su vida. De niño no tenía mucho, solo era él, sus padres y 25 hectáreas de sembradío. Llevaba una vida simple, pero él sabe que a veces las cosas más simples son las mejores, como cuando salió invicto en el campeonato estatal de secundaria, siendo el campeón de la temporada, o enamorarse de Lindsay, la chica más hermosa que vio en su vida. En ese momento, él le menciona a su novia que se ha alistado al ejército. Él le promete que el tiempo pasará rápido. Él menciona que de pronto su vida dejó de ser simple. Él dice que se dirigió a Vietnam para luchar por su país. Ahí estuvo 7 años en la selva y un año en un campo de prisioneros. Él dice que se hubiera quedado más tiempo si no le hubieran disparado. Recibió una medalla, pero cuando volvió a casa a ver a Lindsay, cuando llegó recibió una gran sorpresa. Su querida novia ya tenía dos razones para no volver con él. Él pensó en ingresar a la academia de policía. Tenía sentido, dada su experiencia militar. Sin embargo, no lo aceptaron por la herida que recibió en la guerra. Se sentía perdido, creía que no encajaba. Fue a una entrevista de trabajo, pero debido a que no tenía experiencia laboral, no lo contrataban, no importa a qué empresa fuera. Él debía crearse a sí mismo una oportunidad, así que terminó vendiendo hot dogs. Algo que lo distinguía es que siempre era alegre, siempre con una sonrisa. Pronto nos damos cuenta que a pesar de que el tiempo pasó, esa sonrisa no se desvanecía. Sin embargo, la gente también parecía dejar de ir. Al parecer un nuevo vendedor con mejor infraestructura, llegó a la ciudad y robó a casi toda su clientela, no importa lo que pasara en su vida. Él parecía estar orgulloso de su tiempo en el ejército y de cómo sirvió a su país. Sin embargo, sabía que su vida nunca fue como él hubiera pensado. Su vida se estaba apagando lentamente. Solo tomaba y veía programas de TV. Él mencionó que la vida suele patearte el trasero cada tanto. Bueno, pues, cuando iba en el camión, la vida decidió patearlo de nuevo. Dos buscapleitos decidieron subirse al camino, a molestar a las buenas personas que iban ahí. Decidieron ir por la presa más fácil. Un señor mayor tranquilo que se sentaba donde ellos querían sentarse. No importa todos los insultos que le decían, el hombre no hacía ningún movimiento. Una señora solo se dignaba a grabar y las demás personas fingían que no pasaba nada. El hombre decidió hablar y les dijo a los buscapleitos que lo dejaran en paz. Los buscapleitos admiran sus agallas, pero le siguen pidiendo que se quite de su asiento. El abuelo no aguantó más y decidió darle una cachetada al hombre. Y justo cuando el buscapleitos estaba a punto de atacarlo, Frank entra inesperadamente, sujetando la mano del buscapleitos. Él mencionó que hay dos asientos atrás. Pidió que los tomaran y dejaran al hombre en paz. Ahora el siguiente objetivo era Frank y no el abuelo. Ellos le mencionaron que le patearían el trasero si no se levantaba. Ellos pensaron que le darían su merecido, pero bueno, terminaron en el suelo. La señora y un chico no dejaron de grabar. Machete les dijo que no quería pelear, pero ellos lo obligaron. Todos le aplaudieron, mientras el video en YouTube se reproducía sin parar. Cuando solo tenía 400 views, un chico decidió comentar que eso fue increíble. En una oficina, un hombre mencionó que ese hombre es un badass. Invito a sus amigos a ver el show. Hasta unos abuelos en un asilo vieron en las noticias que un hombre apodado badass era una estrella de internet. Frank menciona que de pronto la gente se empezó a preocuparse por él. Comenzó a encajar de nuevo. La gente quería estar con él. Incluso la policía lo llevaba de paseo. Pronto Frank y su mamá fueron invitados a un programa de entrevistas. El entrevistador parecía asombrado como un hombre de su edad. Acabó con esos dos tipos. Él menciona que no era un héroe, solo era un simple ser humano que ganaba 500 dólares al mes por discapacidad. Tres meses más tarde, su mamá partió de este mundo. Y como Frank mencionó anteriormente, la vida siempre te está pateando el trasero. Un abogado pronto lee el testamento de su madre, Juanita Lupe Vega, decidió dejar su casa a su hijo Frank, a quien amó con todo su corazón. Hasta el día en que partió, pronto el policía que lo paseaba llegó a su casa. Él le ofreció sus condolencias. Él le lleva un paquete que los policías prepararon para él. Ahí encontró una playera con su nombre. El policía le ofrece su ayuda si alguna vez la necesita. Mientras acomoda sus cosas en la tele, se menciona que el gobierno se toma muy en serio los delitos de los pandilleros. El amigo de Frank y compañero de Vietnam, Klondike Washington, le ayuda a mudarse. Pronto decidieron tomar unas cervezas porque se cansaron. Ahí Klondike se sincera. Le agradece por dejarlo mudarse con él. Frank le dice que él y su perro Baxter son la única familia que tiene ahora. Al parecer él le salvó la vida en la guerra y le debe una. Ellos mencionan como la gente de su edad comenta que ya pasaron la mejor etapa de su vida, pero ellos siguen esperando la suya. Ellos brindan por hallar los mejores días de sus vidas. Pronto Klondike le da un sobre a Frank y le pide que lo ponga en su caja de seguridad. Él dice que es una memoria flash. Él menciona que tiene muchas cosas importantes dentro. Pronto mencionan los bellos que eran los tiempos de su juventud, sin tanta violencia y locura en las calles. Pronto Klondike sale a comprar cigarrillos, mientras Frank se queda en casa, entusiasmado de su nueva vida. Cuando Klondike sale de la tienda, un auto enciende sus luces y lo sigue. Klondike revisa su celular para llamar a una chica, pero pronto el auto para de frente. Dos buscapleitos salen del vehículo. Klondike los saluda de forma amigable, pero ellos no parecen ser amigos. Sin embargo, él parece saber quiénes son, no ha respondido sus llamadas y los chicos quieren saber qué le sucede. Klondike se lo toma con humor, pero ellos parecen enojados. Buscan la unidad flash. Las cosas se tuercen. Klondike decide enfrentarlos. Deja a los dos en el piso, lo cual es genial para un hombre de su edad, pero uno de ellos llamado Sebastián aún tenía su arma y le dispara. Él no para de revisarlo, pero nota que la memoria flash no está en sus bolsillos. Se van antes de que la policía llegue. Una llamada despierta a Frank en medio de la noche. Él va al departamento forense del condado de Los Ángeles. Va a revisar y confirmar el cuerpo de su amigo. Y otra vez, parece que la vida da una de sus patadas. Pronto recibe las pertenencias de su amigo. El hombre de la morgue lo reconoce como el hombre del autobús. Sin embargo, el policía parece no tener intención de atrapar a los que acabaron a su amigo. Una noche Frank entra a una tienda, mientras el que atiende lo ve preocupado. Él parece ir por una botella de alcohol. Al decirle el precio, parece que Frank no tiene la cantidad y le pide prestado dos dólares. El tendero menciona lo difícil que es atender una tienda, no teniendo dinero para la renta. Pronto tres rateros irrumpen en la tienda. Frank les pide que se vayan, pero como deciden hacerlo por las malas, les da una paliza. El tendero está más que asustado y decide darle fiada a la botella. Frank desahoga sus penas en alcohol. Pronto unas vecinas lo interceden, mencionándole que lamentan la muerte de su amigo. Ella le dice que su hermano también fue acabado cerca de ese lugar. La señora dice que nadie está seguro ahora, y nadie hace nada al respecto. Frank defiende a la policía, pero ella dice que no es cierto. En su casa, Frank recuerda con añoranza a su amigo afuera de su casa. Un chico le pregunta por qué los mexicanos beben tanto. No sabe si es la bebida oficial de los cholos. Frank le pregunta si debería beber lo que bebe su familia, así que el chico se siente ofendido porque eso fue racista. Ambos complementan su momento cómico, y el chico se altera cuando se da cuenta que es el tipo del autobús. El chico menciona muchas groserías y Frank no duda en decirle que parece un camionero. Su papá sale pronto, y se da cuenta que su hijo está pasándose de la raya. Lo mete a su casa y mira mal a Frank. Pronto recibe una visita inesperada. El oficial amigo de Frank, Milwaukee, llega y le pregunta si quiere dar un paseo, pero Frank dice que no está de humor. El policía menciona que viene de la licorería, mencionando que destruyó a los tipos. Él le dice que debería relajarse. Frank dice que la violencia solo lo sigue. Luego le pregunta si hallaron a los chicos que acabaron a Klondike. El policía le dice que deberá tener mucha paciencia para ver algún resultado. A Frank no le gusta oír eso. Cuando duerme con su perro, mira las noticias y se da cuenta que la policía atrapó a un sospechoso de asalto en menos de 24 horas, solo porque era blanco. Así que decide ir al siguiente día para apurar al detective del caso de su amigo. El detective niega ser racista, pero Frank sigue molesto. Luego toma el sobre con la memoria flash y camina por la comisaría. Solo para darse cuenta que los detectives solo están jugando. Él se enoja al ver esto. Va a su casa y decide cambiarse para la ocasión. Cortar su barba y ponerse su gorra. Esconde la memoria flash en la cama y decide ir a la escena del crimen. Piensa un poco y nota un tubo en donde encuentra el cartucho de una bala. Imaginando el suceso, pronto también descubre un medallón con la foto de una dama en su interior. Frank cree que esto podría ser una pista. Lleva las balas y el relicario a una casa de empeño. Y el hombre que trabaja ahí, le dice que los casquillos de bala pertenecen a una vereta M9. Pero dice que no ha vendido alguna últimamente. Mencionando que esa arma solo la tiene el gobierno. Luego menciona lo hermoso que es el medallón. Menciona que conoce a la chica de la foto. Es la esposa de un tipo que va a su iglesia. Frank le pregunta si puede decirle dónde vive. Y el vendedor le da muchos detalles para encontrar su hogar. Mencionando que tenga cuidado porque ese lugar es peligroso. Él llega a la casa y su esposa lo recibe. Muestra el medallón. Y su esposa le dice que si lo ve alguna vez. Le recuerde que tiene una familia que dejó atrás. Ya que nunca más volvió. Ya que hace más de una semana que no va a casa. Sus amigas dicen que lo ven jugando basquetbol en un parque cercano. Frank decide dar una vuelta. Y ocupa un mapa para encontrar el parque. En medio del juego. Él para la pelota. Y les dice a todos los jugadores que busca a un tal Terence. Ellos solo lo insultan. Pero Machete no se anda con juegos. Enojando a los jugadores. Un tipo quiere acabarlo. Pero él lo destruye. Acaba con tres hombres musculosos. Y los demás empiezan a tenerle respeto. Uno de ellos suelta la sopa. Y le dice que un tal Renaldo sabe dónde está. Frank agradece su cooperación. Mientras tira una canasta. Vuelve a su aventura en autobús. Y va a la casa de Renaldo en la calle 85. Destroza la puerta para avisar que llegó. Y encuentra una casa vieja y descuidada. De repente un tipo loco sale corriendo para detenerlo. Al darse cuenta que es un padre. Le pide perdón. Pero el padre solo quiere acabarlo. Él le pregunta por Ronaldo. Pero el padre dice que es su compañero de cuarto. Pero nunca está. Él dice que no es sacerdote. Actúa en un musical. Frank le saca la verdad y descubre que está en el escorpión terciopelo. Un bar popular al que va todas las mañanas. Luego conocemos a Panther, un mafioso que es aliado del alcalde. Mencionando que es una pieza clave en su mandato. El gángster le dice que la memoria flash que contiene todas las cosas sucias que el alcalde ha hecho. Será encontrada pronto. Y no tendrá de que preocuparse. Él menciona su reelección en 90 días. Así que deberá trabajar rápido. Mencionando que su información personal aún está en las calles. Luego menciona como sus hermanos arruinaron todo. Hablando de los chicos que acabaron con la vida de Klondike. Él menciona que al acabar al amigo de Frank. Expusieron demasiado al alcalde. El gángster lo reconoce. Pero jura que no volverá a suceder. El alcalde también menciona a Frank y dice que debe hacer algo con él. Porque le está pateando el trasero a todos. El gángster menciona que no tiene de qué preocuparse. Porque lo tienen controlado. Panther se compromete a arreglar el problema. Y el alcalde le pide que deje de enviarle emojis cuando textean. La escena cambia. A Frank bajando de su camión y caminando por la zona. Mientras ayuda a una señora con la bolsa de sus compras. Él saluda a unos chicos al reconocerlo por el video viral. Pero cuando va a abrir la cajuela. Hombres armados le disparan. Mientras le dicen que se metió con los tipos equivocados. La señora está feliz. Mencionando que en 45 años ningún hombre la había tratado de ese modo. Luego Frank come frente al televisor. Y le da pollito a su perro. Más tarde sale a platicar con su joven vecino. Que sigue diciendo más malas palabras. Para darse cuenta después como su papá se va de la casa. Mientras conduce su auto. El chico le advierte a su madre que está sangrando. Y Frank pregunta si todo está bien. Ella le dice que está bien. Pero Frank sabe que no es así. Él la invita a su casa para curarla con su botiquín. Y evitar que su hijo la vea así. Él menciona que su mamá era enfermera. Y le enseñó a ocuparse de cosas pequeñas. Luego Frank la invita a comer. Pero ella prefiere no hacerlo. Así que les ofrece helados mientras se divierten los tres. Luego Frank se dirige al escorpión de terciopelo. Al entrar se presenta con todos y pregunta por Renaldo. Un tipo lo reconoce del video viral. Y el hombre le da una lección. Al igual que a todos en el bar. Una vez que derrumba a suficientes. El cantinero le pide detenerse. Mencionando que Renaldo está arriba. Vuelve a tumbar la puerta. Para avisar que está ahí. Le dice al tipo que tiene que hacerle unas preguntas sobre Terence. El hombre no quiere hablar con él. Pero Frank lo hace cambiar de opinión. Intenta lanzarlo por la ventana. Renaldo se relaja y comienza a decirle que Terence ahora sale con una chica. Llamada Tatiana. Del salón de relajación. En la calle 10. Sin embargo Frank decide dejarlo en la ventana. Y se lleva un poco de su droga. Frank camina mientras es interceptado por su amigo policía. Lo invita a dar un paseo. Ambos platican. Y el señor justicia dice que los rumores comentan que Frank ha estado derramando mucha sangre. Le menciona que el jefe de policía piensa expedir una orden para arrestarlo. Pero su amigo lo convenció de que no lo hiciera. Frank se enoja. Y hace que se detenga. Se baja del auto y le dice que le agradece que lo cuide. Pero nadie ha hecho nada por su amigo. Y él debe hacerlo. Cuando llega a su casa. La nota toda destruida. Un tipo gigante lo abraza y le dice que debe darle la memoria flash. Frank resiste su abrazo. Pero el hombre lo suelta. Cuando lo hace Frank le enoja tanto que lo tira por la ventana. Decide ir a ver a su vecino Martin para preguntarle si sabe usar una memoria flash. Él mira la memoria flash en su computadora y encuentran un mapa del vecindario. Luego diferentes contratos para efectuar un negocio inmobiliario. Frank pronto decide ir con Tatiana. Paga una visita a Tatiana. Él le menciona que es el primer masaje que se hace en su vida. Luego le pregunta sobre Terence. Pero ella le dice que han terminado. Además no sabe dónde pueda estar. La chica decide parar el masaje para irse de ahí. Una vez afuera. Frank decide seguirla. En silencio. Cuando se dirige a casa desde el trabajo. Después de escabullirse. Frank finalmente localiza el lugar donde está Terence. Intenta buscar una entrada pero el vecino lo atrapa. Sin embargo lo reconoce del video viral. Y le dice que puede entrar por la puerta trasera. Una vez dentro. Sube las escaleras. Y encuentra a Terence teniendo un momento con su esposa. Frank se pone un poco duro. Luego le extrae información sobre quién ordenó el ataque. A su amigo Klondike. Diciendo que fue un tipo llamado Sebastián. El que destruyó a su amigo. Al parecer Klondike se metió en serios problemas. Y luego menciona que Pantera fue el que les ordenó ir por Klondike. Él robó esa unidad flash. Y tenía alguna información secreta. Sobre la excavación de un pozo de petróleo en el barrio del alcalde. Terence incluso le dice a Frank dónde puede encontrar a Panther. Pero antes que Frank se dirija a enfrentar a Panther. Se va a casa. Para prepararse. Sin embargo oye que sus vecinos están volviendo a discutir. La mamá de Martin está pasándola mal. Con su abusivo marido. Frank interviene y la salva del desastre. Él lo invita a mejorar las cosas con su esposa. O de lo contrario debería irse. El hombre decide irse y la mujer le agradece. Le dice que vaya a descansar y cuando despierte puede ir a su casa por algo de comer Frank. No pierde la oportunidad. Así que se pone su ropa elegante. Se limpia bien y huele muy bien. Durante la comida. Las cosas se ponen bastante acogedoras y están a punto de compartir un beso. Cuando Martin se acerca a ellos. Frank insiste en que Amber y Martin se queden. En su casa. Hasta que le arregle el frente de su puerta. Al día siguiente Frank entrega la memoria flash a su amigo policía. Él le pide dejar que se ocupe de esto. Pero Frank debe terminar lo que empezó. También le pide cuidar de su perro si él falla en su misión. Luego Frank entra a una iglesia. Él va a confesarse con un padre. Dice que no está orgulloso de lo que ha hecho. Diciendo que en la noche hará algo malo. Diciendo que buscará venganza. Pronto se baja de su camión y procede a caminar de una forma profesional. Entra al alijo de los gangsters diciendo que busca a Panther. Les dice que Frank quiere verlo. Panther lo reconoce. Él le dice que estuvo esperándolo. Le dice que no tiene la culpa de lo que le pasó a su amigo. Dice que le robó. Luego le pide la memoria flash. Frank sigue diciendo que no tiene idea de lo que es una memoria flash. Él termina noqueado. Cuando despierta, Panther ríe. Luego decide hacerlo sentir dolor. Torturándolo. Pronto Frank nota un tambo de productos inflamables. Panther dice que esa memoria tiene información sobre un trato que tiene con la ciudad. Diciéndole que ayudará a la ciudad si lo devuelve. Él dice que no dejará que creen pozos petroleros. Panther decide volver a torturarlo. Panther saca su billetera. Conociendo así su dirección, Panther promete hacer una visita a su domicilio. Frank logra zafarse. Enciende unos cerillos y los bota a el tambo inflamable. Logra sujetar a Panther y tienen una épica pelea de jefe final. Sin embargo, Panther escapa. Frank lo persigue, así que secuestra un camión. Frank le pide prestado el camión a otro conductor y al ver que es la popular estrella del internet, lo deja hacerlo. A Frank le cuesta conducir, pero logra mantener el ritmo con Panther. Destruyen media ciudad hasta que se encuentran cara a cara. Frank acelera y Panther también. Frank gira de repente, pero Panther es derribado por un tren. Aún así logra salir vivo. Frank también lo hace. En el camino se encuentra a los chicos del autobús, pero los vence de nuevo. Mientras Amber está en casa, Panther decide entrar. Toma un cuchillo y se acerca a ella. Él pregunta por la memoria Flash, pero ella no sabe nada. Frank llega a tiempo. Ambos pelean en el patio. Mientras todos miran, Frank es derribado, pero Amber intenta ayudarle. Frank revive por la fuerza del amor y termina destrozando a Panther. Con golpes duros y consistentes, la gente mira y aplaude. Mientras Amber lo lleva adentro para curarlo, luego vuelve a salir en las noticias. Por descubrir uno de los escándalos políticos más grandes que involucra al alcalde, Frank fue condecorado y termina formando una linda familia con Amber y Martin. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.